Siento el Espíritu del Señor diciendo a la casa No te olvides de las victorias del pasado, tráelas a memoria Recuerda la victoria del pasado Porque la victoria del pasado te dará fuerza para la victoria de hoy La victoria de tu pasado te dará fuerza para la victoria de hoy Trae a memoria, trae a memoria y declara, declara la victoria que te di Porque entonces en medio de la declaración levantaré, levantaré mi mano Levantaré mi mano para honrar aquello que he dicho que se hará en este tiempo Dice el Señor Amable Gracias Santo, 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 santo Cristo, te amo, me entrego en adoración. ¿Cuántos quieren eso de esta mañana? Cristo, te amo, acércame a ti, Señor.